Todo el que viaja tiene este problema. Hay una cosa muy extraña. Cuando vos viajas fuera del país y vos vas con todo envuelto a la valija, todos saben que venís de Argentina. Ah, sí, totalmente. O que pasás por Lima, que es otro aeropuerto donde te hacen mucho lío. Complicado, exacto. En otros aeropuertos no pasa tanto. Y además, de hecho te abren tu cinta, te la rompen y te avisan que... Te ponen a veces una nota en la valija diciendo esta valija fue abierta porque tuvo que ser controlada debido a que vimos algo sospechoso en la previa, digamos, en los escáneres. Sí, exacto. Pero no es normal que vos tengas que cintar la valija porque tenés miedo que te la roben. Pero claro, acá te la abren. Acá te la abren. Así que, ¿cómo va, Ivana? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Muy bien. En realidad esto pasa en todas partes del mundo. Si bien acá se pueden cintar más. Sí, en algunos más. Pero siempre el temor a que te abran la valija, uno lo tiene. ¿Te subas en un avión o te subas en un... Yo te digo más en Argentina que en otros lugares. En otros lugares no sé si tiene ese temor. En Argentina tenemos el temor porque, lógicamente... No, no manejo las estadísticas de valijas. No, pero es cierto. Es cierto lo que dice Hernán. ¿Sabés que cuando hay una valija toda encintada...? Un europeo no te encinta la valija para venir a Argentina. Debería. Bueno, debería porque no lo sabe. Pero sale de allá sin encintarla seguro. Vos para ir allá la encintás porque vos tenés miedo que te la abran. Ellos para acá no porque no tienen ese... Esto es básicamente una cuestión de hasta diosincrasia. No tienen el registro que le puede pasar eso porque no creen que pueda pasar eso. Claro. Y pasa. Sí, exactamente. Nosotros siempre tenemos como mucho más recaudo, sobre todo cuando uno vive en ciudades de la envergadura de esta, ¿no? Claro. Entonces uno siempre está como mucho más cuidado y cuidando mucho más sus objetos. Vos los ves a... No solo extranjeros. Vos ves a gente del interior que quizás está como mucho más despreocupada y más relajada. Sí, sí, deja la bicicleta o deja el celular arriba de la mesa sin problema. Exactamente. En este caso puntual se está hablando de mucha cantidad de gente involucrada. No solamente estos seis detenidos, sino que se está hablando que sea algo de una envergadura mucho mayor. En general, cuando se van a hacer este tipo de prácticas, salvo que sea en una varija, en dos varijas ahora, en este caso se está hablando de un hecho que tiene bastante... Tuvo bastante seguimiento de parte de la justicia y el propio presidente de Aerolíneas en el día de ayer dijo que ellos fueron los que hicieron la denuncia ante reclamos de diferentes usuarios que habían viajado por las aerolíneas. Lo que también dijo es que ellos lo guardaron en silencio. Sinceramente, en este tipo de situaciones no sé si eso favorece o no. Quizás lo hicieron por un tema de investigación, el mantenerlo en silencio, pero siempre el que los pasajeros puedan saber cuál es la situación también hace a lo que se llama el deber de información. En este caso puntual, cuando uno es afectado por un problema en su varija, entonces lo que tiene que hacer, lo primero que uno tiene que hacer es dejarlo asentado antes de salir al aeropuerto. Porque muchas veces he visto que la persona se dio cuenta o cuando se subía al taxi, o cuando llegaba al hotel, o cuando... Cuando la recibís, tenés que... A veces no te das cuenta, si vos no le hiciste, digamos, todo el precinto. Y a veces no te das cuenta, vos pareces que la abrieron de tal forma, de manera tan prolija que quizás no te des cuenta. O sea, a veces en el precinto tiene que estar exageradamente hecho, porque si es un precinto fácil de abrir, quizás tampoco te diste cuenta. Bueno, pero supongamos que... Lo volviste a ver. Lo que sí... Te diste cuenta. Siempre, sí, por eso, a lo que yo voy es que es importante verificar antes de salir. En el aeropuerto. Por eso. Dentro del aeropuerto, dentro del aeropuerto. Y en el caso que verifiques que te falta algo, en ese mismo instante, hacer la denuncia en la compañía aérea en el mostrador. A veces ya no, porque salieron, vieron que muchas veces en el aeropuerto ocurre que no hay nadie justo entre un vuelo y otro, a veces no hay nadie en el mostrador. Bueno, uno tiene que tomarse el trabajo de buscar a alguien responsable de la compañía por la que está viajando, y si no, ir a la policía que haya. Los pasos a seguir son entonces, cuando vos te pasas, primero a la aerolínea. Primero a la aerolínea. No al aeropuerto, a la aerolínea. A la aerolínea. Y después, en caso que no tengas a la aerolínea, a alguien del aeropuerto. Sí, porque a veces pasa, porque yo lo he visto mucho, que quizás la aerolínea después llama a, en el caso que el reclamo avance y que no te den una respuesta, a veces cuando la aerolínea considera que hubo una responsabilidad del aeropuerto, en ese caso, en el caso de una mediación, en un juicio, la aerolínea es la que se ocupa de decir, no, yo no tuve responsabilidad. Nosotros no fuimos, fue el aeropuerto. Fue responsabilidad del aeropuerto. Eso pasa mucho cuando, no sé, se corta la luz y por eso no salió el vuelo, en distintas situaciones donde fue algo de infraestructura del aeropuerto. Ahora, Silvana, ahí... En este caso, hay una responsabilidad, evidentemente, de la empresa, por más que el presidente de la empresa salga a decir, ah, pero nosotros nos ocupamos de hacer la denuncia. Perfecto. Me parece bárbaro que se ocupe la empresa de hacer la denuncia y de hacer el seguimiento en este tipo de situaciones, pero a los usuarios hay que resarcirlos igual. Eso te iba a preguntar. La indemnización te la tienen que pagar igual. Claro. No porque el dueño de la empresa salga a hacer la denuncia, uno tiene que... Y después era por otro lado ese conflicto entre la empresa y el aeropuerto. Exactamente. Tuyo te lo tiene que responder la empresa. La empresa porque es con la que vos contrataste. A mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó, a mí me perdieron una valija. ¿Y te dieron bolija? Sí, me pagó, era Air France. Con la marca y todo, porque se portaron muy bien, así que saludo. Bueno, no, yo conozco otro caso en donde, por ejemplo, Aerolíneas en su momento, no con la gestión de Recalde, pero directamente quedó a la nada, digamos, porque además fue tanto el manoseo que incluso el mismo abogado que llevó adelante la denuncia no pudo hacer nada. Por eso te iba a preguntar. Digo, si hay alguna estadística o si... Porque claro, es una valija, vale la pena, pero de verdad a veces se abren absolutamente de la situación. Sí, bueno, no deberían. Y muchas veces lo que ocurre, lo que he visto es la demora en la entrega. Porque a veces se ocurre que cuando hacen los transbordos, la valija, en vez de ir a tu avión, se fue al avión de... Muchas veces. Pasa y la persona está en todas sus fotos del viaje con la misma ropa, impecable. Bueno, entonces básicamente... No, uno tiene que salir a hacer un gasto de comprarse la ropa para la estadía, sobre todo si ahora que viene el invierno y te vas al frío, ¿no? Claro, yo textual, yendo a Polonia, Liga Mundial de Básquet. Ah, qué lindo. Que se te ha viajado, Castillo, ¿eh? Yendo a Polonia, de París a Polonia, porque había estado en París. Antes por la Liga Mundial me había mandado del libro Clarín. Yo creo que por eso eligió ese trabajo. En Francia me perdieron la valija. Había un paro de maleteros. Ajá. Llegué a Polonia, la valija no salió. Primero ahí descubrí que el inglés es universal, es una gran mentira. Claro. Porque no me entendía nadie y yo no lo vi en inglés, era complicado. Pero bueno, terminamos zafando. Air France, inmediatamente me dieron plata para salir a comprar ropa, todo lo que es utensilios de limpieza y demás. Qué maravilla. Llegué a la higiene personal. En el lugar me dieron, ¿eh? La valija se perdió, sí, tome esta plata, vaya a comprarse una muda de ropa, todo, o sea, ropa interior. Claro. Ropa para arriba. ¿Pero verificaron si tu valija se estaba yendo hacia otro lugar o no? No, es que había un paro de maleteros en París y les había pasado mucho que habían perdido las valijas, cada 10 tiraban una. Las tiraban, claro. Cada 10 tiraban una y no subía. Pero como ellos ya sabían, inmediatamente me dieron eso. Después, como la valija no apareció en todo el viaje, yo estuve, sí, ya estuve 10 días sin ropa, con lo cual empecé a gastar a comprar más, porque lavaba una, me ponía otra, ponía nada. Sí, además una de viaje es una incomodidad total eso, ¿no? Absoluta. Que juntara todos los tickets. Todos los tickets, sí. Digo, porque este dato personal le sirve para usted. Que tiene que hacer todo lo que gaste, guarde los tickets, no los tire, porque se lo van a pedir, guardo. Afuera. Para estar en el fuera del país, para estar en Argentina, ¿no? Porque la valija, usted hace su vida, tiene ropa en su casa para hacerlo. Junté todos los tickets, como me habían dicho, después los entregué, me pagaron todo eso, me pagaron el valor de la valija por kilo, porque nunca apareció, y tres meses después, un día golpearon la puerta de mi casa. Y era el señor maletero. Y era el señor del Frank que me traía la valija. No. Y yo dije, ¿pero qué? ¿Tengo que volverte la plata? No, 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 no. Ay, qué bueno. Nosotros cumplimos, y la valija estaba entera. Te digo que te pasa eso en Milán o en Miami a una mujer, el sueño de tu vida. Imagínate. En París, ¿no? Que te digan, anda a comprar ropa, mi vida, anda a comprar. Te pagan no sé cuánta plata por kilo por la valija perdida. Claro. Lo que pasa... Pero esto es distinto porque es una abre valija. Pero digo, te puede pasar, abre valija y que te roben la valija. Claro. Sí, 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 te puede pasar, y te puede pasar esto que te estoy diciendo también, de que tu valija se vaya hacia otro destino, que ahí es un poquito más complicado, porque en general te la devuelven a los dos o tres días. Entonces quizás... Claro, junten los tickets. Hay que juntar todos los tickets. Junten los tickets. Y en ese caso, como eso que vos preguntaste de, ¿te tengo que devolver el dinero? Jamás. ¡Vamos, Silvana! De ninguna manera. Ni lo pregunte, yo lo pregunté como un gil. De ninguna manera. ¿Chicado con la plata? No, no. Mirá si la valija se te va a Venezuela. ¿Ah? ¿En Venezuela qué? Vamos nosotros a Venezuela con Silvana, porque ¿qué tenemos en Venezuela? Nosotras no tenemos ningún problema. Y lo que pasa es que el señor dice, se buscó ese trabajo para viajar. Claro, bueno. ¿Qué puedo viajar? ¿A este viaje? ¿La tarjeta de...? En Venezuela tenemos una tarjeta de abastecimiento, que no creo que sea como la de France, porque es otra idiosincrasia, una estructura. Sí, es una tarjeta en la cual lo que hace esa tarjeta, uno tiene que, para poder sacarla, tiene que dejar todos sus datos, te la entregan a los 45 días de haberla gestionado, dejas huellas dactilares y todos tus datos personales. El tema con esta tarjeta es que hay como una doble lectura de para qué está esta tarjeta. Porque aparentemente, en principio lo que se dice es que es una tarjeta para poder controlar, a ver quién compra, dónde compras, qué compras y a qué precio estás pagando. Sería como un control de los precios a los que los consumidores adquieren en la góndola. Algunos otros hablan de una tarjeta de racionamiento. ¿Por qué hablan de esto? Porque es una tarjeta similar a la que en algún momento comenzó hace más de 50 años en Cuba, donde uno con esa tarjeta puede adquirir los productos que te corresponden. Entonces, la gran duda es cuál es la finalidad. Que muchas veces acá ocurrió cuando comenzamos con la famosa supercar que se vendía como una tarjeta que iba a convenir porque daban descuentos y demás. Incluso en la venezolana también se sortean vehículos y se dan determinadas facilidades. Uno siempre ante este tipo de situaciones donde hay tanto control con esto, algo tan sensible como es dónde consumís y qué compras para tu casa y qué compras de alimentos. Parece como que el control, y sobre todo en un estado como el venezolano, que hay tantas dudas sobre hasta qué punto llega el control. Bueno, acá llega también hasta qué productos compras en la góndola del supermercado. Seguro. Bueno, veremos. Gracias Silvana, muchas gracias. Por nada.